Quiero citar a los dioses y al pájaro de la memoria, para que abierta su hechizo en la sangre de esta boda, que proteja nuestras cítaras, que refresque nuestras bocas, que caliente nuestro alma y reviente nuestras bodas. Sé yo con sangre este acuerdo, este conjuro entre gentes, en esta caverna sagrada, aquí o en el finisterre. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Panaderas de pan duro, tengo dos manos y un brazo, una mesa y cuatro patas, seis llantejas con dos piedras y una pena germinada. Panaderas de pan duro, una mesa y cuatro patas, seis llantejas con dos piedras y una pena germinada. Al revés volvió una mesa, cuando el plato está vacío Eres un matazará el alma, la canción con su espinillo